Bueno, creo que va a ser muy bonito y creo que merece la pena que lo veáis, que pongáis Canal Plus y que celebremos juntos 15 años de una parte de la historia del teatro en España. Una productora que ha aportado mucho a los musicales y que ha conseguido que el musical en este país tome un lugar. Vamos a ver numerazos con artistas increíbles y un ambientazo y mucho canalleo. No os lo perdáis. Gracias.